Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. El que abre caminos, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino pasando la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Jehová a su cabeza. Miqueas 2.13 A Jerjes se le atribuye haber abierto un camino sobre el mar, cuenta el historiador Heródoto, que tras dos arduos esfuerzos para llevar a cabo su segunda invasión a Grecia, en 480 a.C., Jerjes finalmente logró construir dos puentes flotantes sobre el Elésponto, el estrecho que está ubicado entre Asia y Europa. Para fabricar los puentes, Jerjes unió con sogas 674 barcos. Sin embargo, a pesar de su grandiosa obra de ingeniería y de contar con un ejército de más de 300.000 hombres, Jerjes fue derrotado por los griegos y sus puentes quedaron arrasados por una poderosa tormenta. A pesar de la derrota, no deja de ser impresionante que los persas construyeran, en aquella época, dos puentes que unían dos continentes. Las sagradas escrituras nos cuentan de una obra de ingeniería tan maravillosa, de una escalera tan grande, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. En Juan 1.51, Jesús se identificó con la escalera que había visto Jacob en Génesis 28, puesto que él es el puente que Dios ha tenido para unir al ser humano con el reino de los cielos, salvando así el abismo producido por el pecado. Asimismo, en Juan 14.6, Jesús declaró, Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Y si anhelamos llegar al cielo, debemos entender y aceptar que en Cristo se encuentra el único camino, el puente tendido hacia nosotros que puede llevarnos allí. En nuestro Señor hallamos la única ruta que podrá sacarnos de este podrido planeta y llevarnos al corazón del universo. El profeta Miqueas registró esta maravillosa promesa. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán caminos, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Jehová a su cabeza. Miqueas 2.13, No nos quedaremos varados en el camino. No habrá ninguna tormenta que pueda destruir el puente. Dios va delante de nosotros, abriendo los caminos que conducen al cielo para que caminemos por ellos. No hay ejército que pueda derrotar a los que transitamos por el camino que Dios nos ha abierto. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.